Y continuamos acá en el oratorio de San Josep, es la parte que no habíamos visitado anteriormente. Es una especie de jardín con estatuas. Y así está distraída. No, no, distraída no, estaba mirando, yo ya he pidiendo aquí, mirando la información, que dentro de esta basílica del Padre André también posee cuatro jardines hermosos, que es los que tú dices que no habíamos visitado. Es a los costados, y se pueden apreciar mucho ahora en esta temporada, lo que es en primavera y otoño, tiene una vista hermosa de jardines, porque es la época del año donde predomina la belleza de los jardines canadienses. Entonces eso veía yo en la información que es uno de los encantos dentro de este lugar del oratorio. Aparte de lo religioso, la vista panorámica y la belleza de jardines que posee el lugar. Sí, lo que sucede es que las dos veces anteriores venimos en unas excursiones y no había la posibilidad de tomarse el tiempo porque tenías 30, 40 minutos para ver todo y no te daban tiempo de quedar, salir a explorar la zona. Exacto, en cuanto a lo que dices, Alfredo, mucha gente dice, ¿cómo es mejor ir a Montreal que si en tour o independiente? Es bueno hacerlo también en tour, pero es maratónico. Todos los recorridos las van a levantar a uno a las 5 y media, 6 de la mañana para poder, es porque es muy rápido, mientras que ahora lo queríamos hacer así independiente porque puede uno disfrutar y uno jugar con el tiempo uno mismo, ¿no? Exacto, nadie te está presionando con el tiempo como nos ocurrió las dos veces anteriores. Exacto. En 30, 40 minutos corriendo y si no te dejaba el autobús. Aparte, Alfredo, ya uno cuando viene independiente, eso sí, a las 8 ya tiene uno que estar levantado y tal porque hay que hacer un itinerario para poder conocer los lugares y apreciar las bellezas, ¿no? Aprovechar el tiempo, tomándole a una de las tantas estatuas, esculturas que están acá. Sí, mira allí otra que hermosa. Seguimos subiendo. Puede ser. Acá también. Estamos dentro de uno de los jardines, no sé si era el primero, el segundo, el tercero. Alfredo. Pero es uno de los jardines. Y recomendable también a los deportistas, aquí nos mide, nos mide como se dicen palabras populares, el aceite si tenemos buen físico, ¿no? Es bien faldudo el lugar, bien faldudo. Acá yo no sé qué quiere decir faldudo, pero... Faldudo, mucha loma, montañoso. Tiene falda, se le cae la falda y el que tiene pantalones cortos, se le cae también. Hay que tener buen físico, esos términos de tener buen físico para poder subir y no subir a mil y venir de zapatillas a Alfredo, buena gorra y buen bloqueador porque obviamente hoy con la temperatura entre 25 y 27 grados, el día está muy soleado, muy bonito. Continuamos con las esculturas acá. El jardín del oratorio de San Josep. También que lo llaman el Padre André. El Padre André, sí, ese es el que fue el fundador de este lugar, de esta institución religiosa, católica, apostólica y romana. Y que ahora queremos llegar a la casita donde él vivió sencillita, muy bonita, yo la recuerdo, pero como esto es tan grande, de pronto ahora tengamos que cortar, quizás es allá al fondo, no lo sé. Sí, no lo sé tampoco, pero acá hay otra escultura, una de las múltiples esculturas que están en este lugar. Voy a girar, voy a girar para que se puedan admirar. Acá está la escultura, su teléfono, sus tarjetas, no lo voy a perder. Sí, no, ¿qué tal? Es que por eso cargar cosas en la mano no es recomendable. No. No, pero acá llevo todo, obviamente. Llevo todo. Que hay una pequeña pausa acá. Ah, y mira, la casita del Padre André queda allá, es muy bonita. Ok, vamos a subir. Pero si quieres para y cuando lleguemos allá, como quier. Puede ser una pausa para seguir tomando cuando lleguemos a esa zona. Allá, a la casita, eso. Ya, porque es que no se agota hablando y eso, mucha falta, mucha loma. Aquí no hay otra casa, no sé de qué es eso. Ok, vamos a continuar acá. Es el mismo jardín botánico del Oratorio San Josep. Esto está bastante amplio. No tengo ni idea hacia dónde tenemos que ir. Solamente sé que la catedral está hacia enfrente. Voy a hacer la toma para que se mire. ¿No se mira o sí se mira? Ok, acá se puede admirar la catedral. La cúpula en vivo. Bueno, en vivo cuando lo estaba filmando. Cuando se mire ya no va a estar en vivo. Va a estar en muerto, pero bueno. Creo que acá bajaremos. Y ya descenderemos. Hasta la próxima. Estamos un poquito... ...cansados por la subida. Y bueno, paramos por ahora. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.